Sí, la verdad que no solamente yo quedé afuera como apoderado del partido, sino la mayoría del consejo, los seis miembros que me acompañan, presidente, vicepresidente, perdón, vicepresidente, tesorero del partido, secretario del partido, los primeros vocales, la mayoría, los seis sobre once miembros, toda la mesa del congreso, el presidente del congreso que está acá que nos acompaña, o sea, quedamos afuera los principales dirigentes, quedó afuera el mayor caudal de voto que tiene Forja, y o sea, hoy Forja es una cáscara a partir de ahora, y a partir de nuestra determinación de salir totalmente de este sello. ¿Por qué sucede esto? ¿Ustedes hicieron un congreso, una convención? Por supuesto, nosotros tenemos el congreso debidamente, está en el edicto oficial, ustedes se pueden revisar, está debidamente convocado, está publicado en los diarios, entre diarios, está publicado en el boletín oficial, se ha debido, se realizó, se consagraron autoridades, y estas autoridades han pasado al Consejo Provincial la facultad para las negociaciones, justamente porque estábamos en una etapa de negociaciones. Nos vimos sorprendidos por una declaración de un dirigente, en una reunión donde manifiesta claramente el apoyo de un sector, siendo que la mayoría del partido no fue consultado. ¿Van a tener un partido propio, van a presentar una lista? ¿Qué tienen previsto? Estamos en estas próximas elecciones, ya no nos van los tiempos, porque esto tiene unos pasos legales para la Constitución, pero sí lo que estamos anunciando es la constitución de un nuevo partido provincial, con la base importante que tenemos de estos dirigentes que hoy me acompañan. ¿Un nombre nuevo? ¿Podrían sumarse a algún partido que ya existe con algún sello? No, 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 puede ser una cuestión transitoria a futuro, pero nosotros estamos hoy armando un nuevo espacio, con obviamente va a ser un partido provincial, para no tener que someternos nuevamente a este tipo de arbitrariedades por parte de una autoridad nacional. ¿Esto dentro de ECO? No sabemos, estamos dialogando, yo tengo que ser respetuoso, hay conversaciones con todos los sectores, hay distintas opiniones, incluso le digo que hay opiniones a favor o en contra. Para volver a ver, Nueve Link, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube.